¿Conoces el propósito por el cual Jesús vino a la tierra? ¿No? Entonces escuchemos esto. Dios quería mucho que las personas estén bien con Él. Es por eso que envió a Jesús para perdonar nuestros pecados. Todos adoraban a Jesús. A todos les gustaba estar cerca de Él. Porque Él era muy bueno. Jesús hablaba de Dios y cuidaba de las personas. Curó ciegos, dio de comer a una multitud, transformó agua en vino. Jesús decía que Él era el único camino para que todos estén cerca de Dios. Y por eso había personas que no lo querían. Esas personas querían arrestar a Jesús. Él sabía de eso y aún así fue a Jerusalén. Allá preparó una cena muy especial para sus amigos. Jesús tomó la comida y agradeció a Dios. Y repartió a sus amigos. Ellos bebieron, comieron y hasta cantaron. Y en ese momento, Él enseñó algo muy importante. Que debemos amar a los demás igual que Él nos amó hasta morir por nosotros. Después de cenar, Él salió con algunos amigos para orar. ¿Puedes creer que ellos se durmieron? Él decía, despierten, despierten, despierten. Es importante que ustedes oren. Pero ellos no se despertaban. En esa misma hora, cuando Él oraba, lo apresaron. Después fue muy feo, lo golpearon, lo lastimaron. Ellos tenían un látigo y ¡paz! Y el día viernes, le hicieron cargar una cruz muy pesada. Fue muy difícil cargar aquella cruz. Las personas gritaban, ¡sálvate a ti mismo! Si tú eres Dios, desciende de ahí. Y Él estaba sufriendo sin decir nada. Fue muy triste. Y ahora Jesús estaba muerto. Todo se volvió oscuro, muy oscuro. Las nubes lloraban en el cielo. Ocultaron el cuerpo de Jesús en una tumba. Protegida por un guardia muy bravo. Para que nadie entre en ella. Pero este guardia se arrepintió. Se dio cuenta de que Jesús era Dios. Él incluso lloró. Los amigos de Jesús se quedaron solos. Como si todo lo que soñaron se hubiese acabado. El domingo, tres amigas de Jesús fueron a la tumba. Ellas estaban tristes porque Él había muerto. Pero apareció un ángel muy bueno que les dijo, No tengan miedo, Jesús ya no está aquí, porque Él está vivo. Y ellas salieron corriendo. ¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! Hasta los que no querían a Jesús, entendieron que era Dios. Este fue el propósito por el cual vino Jesús para salvarnos. Una historia de amor de nuestro Dios que entregó a su Hijo Jesús porque nos ama. Él te ama a ti, ama a mamá, ama a papá, Él ama a mucha gente. Y Él prometió que un día va a volver por todos aquellos que han creído en Él. Y Él prometió que un día va a volver por todos aquellos que han creído en Él.